Desesperados y desconcertados, así están los ciudadanos de Moscú, quienes llevan semanas evacuando colegios, centros comerciales y calles, tras recibir más de mil falsas alertas sobre supuestas bombas. Desesperados y desconcertados, así están los ciudadanos de Moscú, quienes llevan semanas evacuando colegios, centros comerciales y calles, tras recibir más de mil falsas alertas de bomba diariamente. Desde el 28 de noviembre, las autoridades han tenido que evacuar a millones de personas en repetidas ocasiones, tras recibir amenazas de posibles acciones terroristas. El procedimiento siempre es el mismo. Hackers Anónimos envían correos a grandes empresas e instituciones públicas alertando sobre posibles detonaciones. Por ley, no se pueden ignorar intimidaciones que pongan en posible riesgo a la comunidad, por lo que se tienen que realizar inspecciones y evacuaciones de manera obligatoria. Operaciones que están generando grandes pérdidas económicas debido al costo que implica realizar un operativo de emergencia, además de tener cansados a los ciudadanos que ya no saben qué creer. A pesar de los esfuerzos que se han venido realizando por parte de los entes reguladores rusos, no se ha podido dar con el paradero de quienes mandan las falsas alertas.